En mi mente llevo a mi familia, el carro me ha pedido, les deseo vida Si quieren brincar el agua soy tu salvavidas, cada vez más fuerte aparte Dios nos cuida Una humildad que pesa más de lo que agarran, los pies sobre la tierra decisiones claras Aquí la limpia el que la caga pero quien la embarra, los rockeros de la joya el sacazo respalda Hay raza piratona, déjala pero cuenta la gente que nomás ya no aparece Oye, oye, no se los lleva la corriente, si no es a la primera pues nos retornamos un chingo de veces Si no ande muy verga no aparente, somos del barrio de la joya y si no mira muy frecuente Que somos gente, somos gente, diario extraditamos por el norte, de aquí sale el fleco México, un gusto conocerte, de Estados Unidos ya llegamos a Los Angeles Los Angeles pendientes, exitosamente diferentes, pateros los primeros, los rockeros ya pa' que les caiga el 20 A trabajar la rockeriza, reportes el que avisen, calor le gusta al bostro se aquiliza Por si los nervios les avisan, de que pegamos pegan aunque sea pa' la foto en las noticias Rockero anda al millón con la racita, cordiales saludos hasta la sombrita Zumbando en la frontera rica, en mi flaco zona del cartel Nuevo Laredo, Tamaulipas Ya se cuido, ojalá si lo califican, chinguen a las ollas si ustedes me la dedican Estamos pa' ayudar a la racita, yo, nada es gratis, le chingamos número unos en la lista En mi mente llevo a mi familia, delgado me ha pedido, les deseo vida Si quieren brincar el agua, soy tu salvavidas Cada vez más fuerte, aparte Dios nos cuida Unos mil da que pesa más de lo que agarran Los pies sobre la tierra, decisiones claras Aquí la limpia el que la caga, pero quien la embarra Los rockeros de la joya, el placa sobre espalda Hasta me va a meter la pata, metanla, le recorriendo que respete Que no le ganen los billetes Pateros de oro, no pinocho No es de nadie el saco y al que se le caiga voy y se lo abrocho Yo me he ganado mis antojos Me he visto caro, pero tapiñado para varios ojos 20-21 es de nosotros, sabes que es riesgoso Sálele a las órdenes el monstruo Un desestrés allá en el rancho, allá en el monte Este es un área controlada por la maña Pero sin miedo arriba las champañas La etiqueta negra es eterna Nunca se acaba